Buenas tardes, antes que nada agradecer su presencia como parte del proyecto que se inició desde el semestre pasado sobre el foro de la situación nacional que organizó el Consejo Técnico, promovió el Consejo Técnico y fue respaldado por la dirección. Nos encontramos ahora continuando este foro en el que tuvimos varios encuentros el semestre pasado y ahora renovándolo con un subtítulo Voces desde la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión y precisamente continuando con la idea de este foro que es reflexionar acerca de la situación que está viviendo el país, tratar de hacer una reflexión, aunque sea de bote pronto, de la situación en la que estamos y empezar a tratar de organizar ciertas líneas de reflexión en la cual podamos participar todos. Nos encontramos ahora aquí con el doctor Carlos Illades, el doctor Lorenzo Meyer, a quien agradezco de parte del Consejo Técnico de la dirección su presencia. Y vamos a tratar el tema en el que estamos, Ayotzinapa y la crisis nacional. Procedimiento, digamos, la idea es sí escuchar a los doctores, escuchar sus reflexiones, pero también, digamos, establecer un diálogo con ustedes, con la comunidad aquí presente. Y en este sentido vamos a tener intervenciones por parte de los dos ponentes de más o menos 15 minutos. Al término de estas vamos a abrir una sesión de preguntas y comentarios. Por supuesto les pedimos que sean breves, unos tres minutos precisamente para abrir la posibilidad de diálogo, que ustedes puedan participar lo más posible y también desde este lado. Entonces, haremos una primera ronda de preguntas, pasaremos a continuar esta conversación. Entonces, de antemano les pido su comprensión en la brevedad de sus participaciones. Sin más preámbulo, le doy la palabra al doctor Lorenzo Meyer. Muchas gracias. Mil gracias. Nos dijeron 15 minutos. Voy a poner mi... Mi de este... Ni más ni menos. Entonces voy a ir con unas ideas que son telegráficas para empezar la discusión. Bueno, no sé qué va a decir Carlos. Yo empiezo con una muy simple. Estamos en una coyuntura, en una situación de coyuntura crítica, como el concepto que se usa en ciencias sociales. Es decir, una situación un tanto inesperada que desequilibra una serie de fuerzas políticas y sociales que estaban en un equilibrio inestable, pero que vienen a encontrarse con un desequilibrio. Y si estamos en esa coyuntura crítica, que no lo sé, yo digo que sí, pero puede que no. Esa coyuntura crítica tiene la capacidad, la posibilidad de ser empleada de manera positiva y constructiva para que podamos acceder a una nueva etapa, una nueva estructura de las propias fuerzas políticas que sea mucho más positiva y mejor. Las coyunturas críticas se han dado en este país, algunas han tenido posibilidades de éxito y otras han sido desperdiciadas de manera miserable. Hay una creación neta de energía política en este momento en México, pero no hay nada que nos diga que pueda ser, vamos a usar un término que estaba de moda hace unos días, que tengan un buen fin. No sé si esto va a tener buen fin. Entonces, esa es mi propuesta inicial. Discutamos si México está viviendo una coyuntura estratégica, una coyuntura especial que nos permita superar una etapa, un estadio que a muy poco satisface. Creo que sí hay algunos que están más que satisfechos con México como está ahorita, pero supongo que la mayoría de los mexicanos no. Algunos se están manifestando de manera abierta, están movilizándose. Mañana va a haber otra movilización, pero ¿a dónde nos conduce esto? ¿A un gasto de energía? ¿Se produce esta energía y se disipa? ¿O esta coyuntura estratégica va a mover a varios actores para reequilibrar, al menos temporalmente, la situación política mexicana y nos vayamos a otra parte? Ese es un punto. Otro punto. ¿Por qué Ayotzinapa está ahora produciendo esto? Si hace apenas un par de años en un pueblo de Coahuila, en Allende, desaparecieron 300 personas en un solo día y nadie sabe todavía en este momento dónde están. Obviamente las mataron, fueron dos setas y hasta destruyeron sus casas. ¿Por qué eso no movió a la sociedad mexicana? ¿Por qué pasó totalmente desapercibido? Bueno, y Allende está en un estado mucho más desarrollado que Guerrero. Mi respuesta simplona, hipótesis, es la acumulación. Es que hay una acumulación de agravios desatada por el crimen organizado, pero no exclusivamente por el crimen organizado. Son agravios que se centran en la clase política y que van desde la corrupción sistemática el haber desaprovechado otra coyuntura fantástica que fue el año 2000, en donde sí había posibilidades muy claras de conducir la fuerza, la energía, la voluntad, el entusiasmo que despertó en una parte de la sociedad mexicana la posibilidad del tránsito, del autoritarismo priista de 71 años a una situación distinta y que falló la clase política. Entonces, es en contra de la clase política que están produciéndose estas movilizaciones, es este enojo, este agravio. Entonces, Ayotzinapa no es más que la punta de una gran pirámide o la gota que derrama el vaso o la paja que rompe el lomo del camello porque ya tiene una enorme carga encima. No es Ayotzinapa por sí mismo, contiene un elemento muy importante, que ahí la responsabilidad directa de las desapariciones y de los asesinatos es de la policía. Y eso, en el caso de Allende, que es de una magnitud muchísimo mayor que la de Ayotzinapa, ahí fueron directamente los del crimen organizado. Aquí es una cooperación entre crimen organizado y autoridad. Y es entonces esta parte simbólica, que es el uso perverso de la fuerza de la autoridad en contra de la sociedad, lo que está llevando a una respuesta bastante airada. Ese es el segundo punto. El tercer punto, es un poco, no lo puedo elaborar bien, pero se los propongo. En México hay ahora dos soberanías en disputa y a veces en disputa y muchas veces en colaboración. La soberanía del Estado formal nacional y la soberanía de pequeños Estados, y esto lo pondré yo entre comillas, pero no retiro el término Estados, que el crimen organizado ha podido establecer. El crimen organizado en Guerrero, en Michoacán, en Sinaloa, en Tamaulipas, posiblemente también en Morelos, y pónganle ustedes alguna otra parte, tiene las características de un Estado, porque tiene una estructura de autoridad, cobra impuestos, tiene un ejército propio, impone su ley, tiene una economía internacional, y en esas zonas, que Iguala es parte de ellas, el Estado formal está subordinado. Si no, no se entiende por qué en Iguala, el 26 de septiembre, estando el 27 Batallón de Infantería completito con su jefe, ahí, quien tomó la decisión final y quien hizo todo fue el Nárpul. ¿Quién es el Estado allí? Y es que tiene el crimen organizado en muchas partes, existe, existe hasta en la península escandinava, pero no controla territorio. Y en el caso mexicano, ahora sí controla territorio, y controla las instituciones del Estado formal, o por lo menos las neutraliza, porque de lo contrario, no se entendería que el ejército simplemente se quedara viendo, y que su única intervención haya sido para amenazar a los muchachos que intentaron refugiarse después de la agresión, y que uno de los soldados a la hora de preguntarle, y esto se lo oí directamente a uno de los normalistas en una reunión a la que tuvo lugar aquí en la Ciudad de México, les dijo, miren cabrones, más vale que me den su nombre verdadero, porque si no, no los van a encontrar. ¿A qué venía esa afirmación del soldado que estaba apuntando los nombres de los que tenía enfrente de él? Estaban conscientes de lo que estaba pasando, y sin embargo, no hicieron nada. el señor secretario de la defensa, el general secretario de la defensa, Cienfuegos, ha salido a la defensa de su institución, y se dice, el Ejecuto no se mueve sin órdenes. Bueno, ¿por qué no se dieron las órdenes? Pero sí se movió, nada más para hacer una, digamos, unas anotaciones. Entonces, vuelvo a mi punto como hipótesis, que en México ha evolucionado el crimen organizado al punto de tener características de pequeños estados y de ser soberanos en su territorio. Es decir, un soberano es aquel que afuera el rey o a partir de las revoluciones democráticas el pueblo que toma decisiones y no tiene que dar de cuenta a nadie más. Somos soberanos porque podemos tomar las decisiones últimas sin tener que responderle a nadie. Bueno, el concepto de soberanía también se puede aplicar a estas islas, islotes, porzones de poder que es económico, territorial, armado y de organización que son las diferentes pequeñísimas pero importantes estructuras del crimen organizado en varios estados. la pregunta por tanto si esto es válido como análisis la pregunta es este tipo de actor político está avanzando está en una etapa de digamos estacionaria está retrocediendo no tengo una respuesta nada más lo pongo como tercer punto a la discusión el cuarto punto es y de aquí en adelante que a dónde se va en una en un programa de radio alguien decía pues de aquí tenemos que salir bien librados etcétera y la sociedad se tiene que mover así como a través de qué canales los canales más importantes para que la sociedad haga saber sus deseos y se conviertan en políticas efectivas son los partidos políticos y en México no tenemos partidos políticos aunque si vemos el presupuesto resulta que son carísimos los que están ahí son una de las organizaciones más bien pagadas que han existido en la historia de México y que se dicen partidos políticos pero que no sirven para lo que debe de servir al menos en teoría un partido político entonces si no son ellos quien ahorita la protesta está concentrada en las universidades son el espacio organizativo más propicio para que haya un principio de organización de presentación de demandas y de protesta pero las universidades están hechas para otra cosa están hechas para es el mundo de las ideas el mundo de la educación el mundo de la investigación tienen influencia política si todas las universidades las han tenido desde la época medieval cuando se organizaron y han tenido conflictos y han sido actores muy importantes y en Oxford y Cambridge bueno o la Universidad de París hay un montón de historias sobre las universidades como actores políticos pero no están hechos para llevar hasta sus últimas consecuencias y constructivas las manifestaciones de inconformidad de la sociedad la sociedad tiene agravios enormes y no tiene forma de analizarlos ante estas situaciones ahora más es brutalmente claro cómo se echó a perder la coyuntura del 2000 porque en el 2000 sí había unas formas de canalizar la inconformidad la insatisfacción y los anhelos las utopías esas que son utopías nunca llegan pero sirven para acicate de la sociedad para despertar ideas para despertar posibilidades en ese momento las tuvimos había partidos de oposición parecían partidos de oposición y parecían canales para conducir la inconformidad se gastaron con una rapidez formidable y ahora no sirven hay un partido que están haciendo que es Morena pero todavía no sabemos realmente qué es lo que va a hacer y es el líder de Morena que durante mucho tiempo se concentró las posibilidades de cambio y hizo dio voz a parte de las inconformidades sociales ahora está relativamente marginado quién es la voz en las protestas quiénes son las protestas mismas están siendo realmente pues es lógico muy caóticas la del domingo ahí voy a la protesta y casi no había quien protestara nos fuimos unos cuantos allí hechos unos babosos sin saber exactamente terminamos el monumento a la revolución sin mayor cosa no hay el único discurso fue de uno de los estudiantes de Ayotzinapa que son los que tienen ahorita el mejor discurso es un discurso moral como el EZL lo tuvo en su momento pero eso es una etapa que se está bastando entonces hay que pensar en la etapa superior en qué hacer después de esto a mí la imaginación me falla un poco espero que a ustedes no y bueno son me quedan nada más 20 segundos pero no cedo a cartas gracias bueno muchas gracias gracias para acabar a tu palabra todavía apenas en el primer arranque y en ese primer arranque damos la palabra al doctor Carlos y ya tenemos esta palabra bien yo coincido con se escucha bien coincido con los cuatro planteamientos cuatro tesis de Lorenzo y en efecto considero que estamos en una coyuntura crítica yo quiero comentarles el día de hoy cómo veo el movimiento social esto es no tanto lo que lo rodea o la coyuntura digamos que tiene que ver con la delincuencia organizada sino el movimiento social como se ha ido constituyendo el movimiento estudiantil y el movimiento social en Guerrero bien Lorenzo citaba lo de Allende como un un acto digamos de barbarie palabra que ahora se ha puesto de moda que antes no no aparecía mucho en el en el discurso público antes de eso hubo por lo menos dos matanzas colectivas muy importantes relacionadas con el crimen organizado la de Lomas de Salvaca que fueron estudiantes de bachillerato en 2010 en Ciudad Juárez y la de San Fernando que fueron migrantes también en 2010 en Tamaulipas en 2011 ocurrió la del Casino Royal en Monterrey y la pregunta que se hizo Lorenzo también yo me la planteé es por qué ahora en Iguala hay esta la matanza la masacre de Iguala hay esta reacción y no la hubo antes yo le atribuyo a cuatro razones fundamentales la primera es que la evidencia indica que participaba la fuerza pública no sabemos a qué nivel sabemos sobre todo se han dirigido digamos las investigaciones incluso el reparto de responsabilidades exclusivamente a la policía local pero pues no sé tan solo recordar la imagen de que el jefe de la zona militar estaba en la fiesta de la familia Barca pues por lo menos da que pensar pero bueno en cualquier caso incluso aunque se trate exclusivamente de la policía local hay una evidencia prácticamente inconstitucional incontrovertible de la presencia de los aparatos del Estado en los asesinatos y en la desaparición de los estudiantes en segundo lugar y yo creo que eso tiene que ver mucho con la conciencia moral de la sociedad mexicana se trata de jóvenes pobres de un Estado pobre esto es de los desprotegidos de un Estado muy maltratado digamos por la historia y por la federación de tal manera que yo creo que eso también provocó una razón una reacción de carácter moral importante luego la evidente incapacidad discursiva del Estado eso es impresionante o sea un Estado que sobre todo los funcionarios que son muy digamos pueden ser articulados a la hora de presentar las reformas estructurales pero cualquier cosa que se sale digamos del guión son incapaces de tener una reacción sensata yo me acuerdo de una de las declaraciones del Secretario de Gobernación hace unos tres o cuatro años perdón tres o cuatro meses que dijo que prácticamente el problema del crimen organizado en México ya estaba resuelto ya eran los pequeños focos ahí en lugares aislados pero pues era algo que ya era parte de nuestra prehistoria ya era el futuro el que estábamos viviendo y eso pues ya estaba digamos decreciendo perdiendo relevancia entonces se da esta situación y no saben cómo reaccionar al punto que el gobierno federal tarda diez días en reaccionar y eso pues no solo es terrible en términos de cualquier investigación o sea las investigaciones las evidencias se suelen recoger en las primeras 48 horas sino también es terrible en términos del mensaje que se manda a la sociedad un estado que no puede plantarse entre una coyuntura y decir pues pasó esto es esto y vamos a hacer esto pues da la impresión de un vacío de poder muy importante el cual contrasta con algunos desplantes ya un tanto autoritarios desde el regreso de Peña Nieto de su conveniente gira por China o sea yo creo que se iba a ir a como diera lugar porque supongo que pensaban tener más o menos controlada la situación a su regreso y entonces ya estar discutiendo otra cosa y no la famosa Casa Blanca y el cuarto elemento que creo que tiene que ver con esta reacción digamos tan fuerte de la sociedad hacia la de Ayotzinapa es la propia política de comunicación del estado el gobierno actual el gobierno del PRI optó por ya no hablar del crimen entonces nos quedamos dos años sin saber más o menos qué pasaba porque si consideramos que en México la mayoría de las noticias se articulan alrededor de los boletines oficiales y pues no hubo boletines oficiales que se refirieran al crimen o muy escasos en estos dos años pues evidentemente ya cuando hay un salto de calidad pues no nos han ido preparando con información previa para que no nos sorprenda tanto y ahí llama la atención la diferencia con Calderón que se sentía realmente como un señor de la guerra y todas las noches nos daba en parte de guerra de lo que había sido su jornada entonces este contraste pues le benefició digamos al régimen durante un rato pero al ocurrir este evento de Iguala pues agarra a la sociedad desprevenida entonces yo creo que todo esto configura lo que podríamos llamar un acontecimiento límite esto es de repente ahí sucede o se realiza un acontecimiento en el cual la sociedad manifiesta que ya no se puede pasar de allí entonces yo creo que estas cuatro características en parte lo explican pero también hay otra razón que es muy interesante en lo que ha ocurrido sobre todo a nivel del Distrito Federal o a nivel digamos fuera de Guerrero a propósito de Yotzinapa esto es al gobierno de Peña Nieto se le están apareciendo todos los fantasmas de los movimientos sociales que han ocurrido entre el 2012 y el 2014 el movimiento por ejemplo en la Ciudad de México pues tiene algo del Yo Soy 132 otra vez en las universidades las universidades son pues el talón de aquí desde el PRI desde el 68 el PAN tuvo problemas muy serios pero no tuvo problemas con los estudiantes estuvo Oaxaca tuvo Atenco pero no tuvo movilizaciones estudiantiles en cambio desde antes de que entraba Peña Nieto el Yo Soy 132 digamos un rechazo al regreso del PRI en segundo lugar pues están otra vez los maestros que fueron las movilizaciones en el año 2013 y también de alguna manera aunque lateral están las autodefensas eso sobre todo en el estado de Guerrero entonces todos los movimientos que han aparecido en los últimos años se han compactado se han condensado en este acontecimiento y también por eso el impacto ha sido mucho más alto y contrastando con esto una respuesta no solo del régimen sino del gobierno sino de la clase política pues realmente pues muy lamentable muy pobre entonces el contraste digamos es muy fuerte bueno yo quisiera referirme en los últimos minutos que me quedan a dos lógicas que veo que son complementarias pero son distintas en lo que está ocurriendo en México uno es lo que está pasando en Guerrero porque ahora ya tenemos la mirada no en Guerrero sino en el Distrito Federal y yo creo que es mucho más serio lo que está pasando en Guerrero y otra es la lógica del movimiento social digamos a nivel nacional aunque fundamentalmente en el Distrito Federal en el caso en el caso de Guerrero yo considero que estos eventos se ligan con una historia de digamos después de la revolución hasta la actualidad de ciclos de violencia que han ocurrido en la entidad ciclos de violencia que normalmente empiezan con manifestaciones públicas en contra de tal o cual gobierno sea local sea estatal después viene la represión y después ocurre autodefensa las autodefensas que normalmente en Guerrero se han organizado como guerrillas pero ahora ya tenemos guerrillas y además autodefensas Guerrero tiene 81 municipios y hace 6 meses ya 47 municipios tenían autodefensas además de que pues lleva 50 años con guerrillas más menos fuertes más menos participativas pero llevan 50 años con guerrillas entonces digamos de los ciclos estos de violencia en Guerrero pues está en 1920 cuando es el gobierno de Juan Escudero en Acapulco lo acaban asesinando y deriva en una guerrilla asesinan en el 23 en una guerrilla que dura hasta el año del 29 en 1960 el Chilpancingo un acto colectivo para lograr la autonomía de la universidad y también hay una matanza en el Soca en la Alameda de Chilpancingo en el 62 hay lo mismo en 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 Iguala y en ambos casos 60 y 62 participa la ACNR en ese momento ACN organización que funda entre otros Genaro Vásquez y eso deriva en la guerrilla de Genaro Vásquez 1967 una matanza de profesores en en Atoyac y de ahí deriva la guerrilla de Lucio Cabrañas 1995 Aguas Blancas y el EPR y ahora 2014 vamos a ver qué ocurre pero yo creo que en Chilpancingo en Guerrero estamos en la ruta de una insurrección que a mi juicio se puede parecer mucho a a a a Oaxaca bien me iré un poquito más rápido es entonces yo veo dos lógicas la lógica de Guerrero que va en una lógica de los movimientos populares de tradición campesina aunque el movimiento esté ocurriendo en las ciudades en Chilpancingo bueno en Ayotzinapa que está pegadito a Chilpancingo se formó creo que fue el día 15 de octubre una organización que se llama Asamblea Nacional Popular que ya tiene todo un programa y es un programa casi como de soberanía de los pueblos se parece mucho a los manifiestos campesinos del siglo del siglo XIX una especie de gobierno que va de abajo hacia arriba y no obstante que cayó el gobierno de Aguirre siguen demandando la desaparición de poderes en Guerrero esto es quieren refundar el Estado en cambio en las movilizaciones nacionales o las que tienen que ver con la Ciudad de México yo veo más una lógica en un sentido digamos democrático y también en un sentido de defensa de las garantías individuales esto es en las movilizaciones digamos que como a la semana de lo que ocurrió en Guerrero ya empezaron las movilizaciones en el Distrito Federal y curiosamente es en el momento en que habla Peña Nieto Peña Nieto emite su primera declaración diciendo que hay unos problemas de debilidad institucional pues en un lugar ahí apartado del país es cuando ya el movimiento sale de Guerrero cuando ocurrió la primera manifestación en el Distrito Federal es cuando Peña Nieto tiene una primera reacción bien en el caso del movimiento nacional específicamente o fundamentalmente en el Distrito Federal yo veo eso es una dinámica que tiene más que ver con culminar digamos una especie de transición democrática también tiene que ver con la defensa de las garantías individuales pero a diferencia y ese es el cambio con el 2012 que era contra el PRI ahora es contra toda la clase política entonces ese es un cambio lo sugirió o lo dijo Lorenzo hace rato ese es un cambio fundamental entonces pues y bueno y tanto en Guerrero como en la Ciudad de México pues también ha aparecido un repertorio violento ¿no? en Guerrero porque pues entre otros participa la guerrilla luego el movimiento magisterial de la CETEC es bastante digamos fogueado en la lucha digamos al punto de que ha destrozado las sedes de los tres poderes y las sedes de los tres partidos principales lo cual revela pues que efectivamente quiere refundar el Estado todos los símbolos digamos del Estado Nacional y todas las fuerzas políticas se han quedado sin sus sin sus sedes o están abiertamente maltrechas y en el caso del Distrito Federal ahí yo veo que no obstante ser minoritarios empieza a cobrar relevancia el movimiento o el grupo de los que se denominan anarquistas o neonarquistas y entonces eso yo creo que va si sigue en esa línea a conducir a una línea de enfrentamiento con el Estado y creo que va a tener escasos frutos esto es yo esperaría pero tengo la preocupación de Lorenzo que con esto ocurría algo parecido a lo que ocurrió específicamente en España con Podemos o sea un movimiento que sale bueno un grupo político que sale del movimiento de los indignados pero que se plantea la política hacer política pero en otros términos contra la vieja clase política pero haciendo política pero eso no lo ha encontrado mucho en los signos digamos de las manifestaciones y en cambio si predomina así sean pocos pero son más eficaces los este el repertorio violento pues vamos a seguir en la lógica en la que nos hemos movido durante décadas de el enfrentamiento la represión después vendrá otra vez acumulación de fuerzas otro enfrentamiento otra represión bueno no menor el panorama que nos han presentado crisis de estado y crisis social crisis en el entendido de fin de ciertas formas y nacimiento de otras a partir precisamente de identificar las continuidades del régimen político mexicano y del régimen político priista que a veces se confunden no sé si sea lo mismo vamos a abrir la participación a ustedes de nuevo les pido que sean breves preguntas comentarios y regresamos precisamente ya apuntalando el diálogo con estos temas que han sido presentados a las respuestas de réplicas de los participantes entonces alguien que quiera participar bueno la pregunta es para Lorenzo Meya el primero y luego para Carlos Iliades lo que decía Lorenzo con respecto a que en el año 2000 que fue un año que pudo haber cambiado muchas cosas ¿por qué en ese intento de democracia los partidos políticos perdieron todo? y ahora son un desastre porque no es nada más el PRI es el PRD y el PAN todo son un desastre esa sería una pregunta la otra Carlos Iliades es en esta comparación no comparación en este hablar del surgimiento de Podemos en España que la verdad es un partido que a mí me da un poco de miedo porque los veo muy muy ultra ¿habría la posibilidad finalmente en México de que algo así sucediera quizá no en el Distrito Federal sino a partir de los estados? son dos preguntas una para cada una muchas gracias pasamos el micrófono uno para escucharte y dos para tener el recuerdo de lo que se dijo es una pregunta muy breve yo no sé me gustaría saber qué piensan ustedes si en el ejército habrá algún sector más o menos democrático en el que podamos confiar digamos que si hay una movilización pueda tomar algún liderazgo o algún eso ¿alguien más? sí acá déjame por favor bueno primero un comentario mi posición es ante la negativa o la casi falta de eficacia de la petición creo que deberíamos pensar en la creación más o menos por ahí apuntaban ustedes y mi pregunta es la subjetividad no entendida como de manera simplista sino como productor y como producto de la sociedad que podemos leer en las imágenes las pintas las consignas el modo en el que vivimos en el cotidiano pensando en ese tipo de subjetividad ¿cuál es su lectura? con énfasis en los márgenes o sea en los límites y por ende las fisuras que se pueden ver hoy en esto que llamamos movilizaciones que tienen distintos carácteres en Guerrero o en la ciudad muy bien muchas gracias ¿alguien más? acá adelante dos preguntas que me planteo bueno Lorenzo había señalado una serie de factores que hacen muy significativo lo de ayotzinapa aunque creo que hay que agregar uno más que digamos el hecho el crimen cometido contra estos jóvenes es contra personas que están muy bien estructuradas políticamente y que tienen digamos una gran red de vínculos también organizados que van a Oaxaca que van a Chiapas y que ahí eso hace que la respuesta sea mucho más evidente cuando pasó lo de Salvácaro lo de San Fernando etcétera y de las decenas de miles creo que han sido desaparecidos que no tienen ningún significado político ni organización ese es un tema ahora el otro tema que me parece fundamental y que yo creo que todos buscamos una orientación es como toda esta energía y toda esta inconformidad que hoy se acumula que viene acumulándose de años y que hoy estalla digamos de algún modo no sé si definitivo pero que estalla de una manera muy evidente ¿cómo darle un impulso o una orientación que efectivamente nos permita cambiar el proyecto de nación? porque lo que me asustó mucho hoy es la respuesta de Peña Nieto es decir pues no cambio el proyecto de nación cuando de lo que se trata es de reformularlo para incorporar una serie de demandas que en su proyecto no están incorporadas y esto me parece realmente preocupante es decir de una falta de sensibilidad y comprensión de cuál es el problema del país gracias ¿alguien más? bueno podemos cerrar un primer y empiezo y empiezo yo otra vez condenamos la de Carlos lo de Podemos creo que más más allá de que sean ultras o no lo sean la crisis europea la de 2011 evidenció la quiebra de la clase política o sea una clase política aliada con el capital que en particular en el caso de España pues arruinó a la población en Grecia perdieron el 40% del producto interno bruto de un día para otro entonces digamos hay una razón digamos histórica hay un hecho contundente que es la crisis del 11 que está haciendo que aparezcan nuevas organizaciones a mí me parece más allá de lo que proponga Podemos lo útil es que se sigue planteando el problema de la política cuando los movimientos sociales renuncian a la política la política la hacen otros eso es por ejemplo lo que pasó en la primavera árabe esto es hubo concentraciones grandísimas pienso en Egipto pero quienes se quedaron con el poder fueron los militares primero los hermanos musulmanes y después los militares entonces ese es también el problema del repertorio violento más allá de que pongan barricadas y hagan algunos daños incluso hasta me parece medio ingenuo el problema está en que no ocupan el espacio político que después lo ocupan otros entonces los que acaban haciéndose del poder o de la dirección del movimiento son los grupos organizados entonces en ese sentido yo planteaba lo de Podemos esto es no sé si compartamos o no su ideario político pero sí pues ante la evidencia de que la clase política mexicana pues no se puede regenerar y no solo eso sino se sigue descomponiendo la necesidad de impulsar otro movimiento político pero que venga del movimiento social lamentablemente eso no lo yo no lo no lo veo o sea no 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 creo que se esté construyendo una alternativa en ese sentido sino más bien veo un movimiento pues más de confrontación con el poder público en relación con el ejército yo la verdad no sabría bien que decir yo creo que hubo una coyuntura importante en el año del 2006 y el ejército no se partió yo creo que la última concentración que hace López Obrador pues si hubiera sido tal vez en otro país habría salido un pronunciamiento de algún capitán o general o un grupo de jóvenes militares diciendo otra cosa y pues ahí es donde acabó de perder López Obrador esto es su expectativa yo no sé no conozco no estoy cerca digamos de su círculo pero yo creo que la tensión era como en esos términos provocar una reacción del poder concretamente del aparato militar y no ocurrió entonces yo no esperaría que ocurriera algo ahora es más pues la reacción del general Cienfuegos pues con lo de más que Ayotzinapa lo de Tlatlaya es más bien ya de una irritación bastante grande pues el problema del general Cienfuegos como del gobierno federal es que pues no están acostumbrados a reivindir cuentas en ningún sentido entonces pues entiendo que estén sumamente desconcertados y enojados pues si no les habían pedido cuentas en 80 años pues como ahora por todos lados les piden justificaciones de lo que hacen en relación con las pintas bueno yo he seguido más o menos las consignas algunas consignas vienen de otros movimientos por ejemplo la principal del movimiento nacional es la de Vivo se los llevaron Vivo los Queremos esa viene del movimiento Rosario y Barba de Piedra otras vienen salía aunque no ha sido muy importante estamos hasta la madre que viene del movimiento de Javier Sicilia y apareció una nueva que a mí me preocupó es en la última concentración en la que bueno ni siquiera quemaron bien la puerta del palacio tampoco son muy expertos los neobanarquistas la fogata digamos que hicieron ahí a la entrada del palacio ya era Ayotzinapa vive el estado muerto pues ella es una consigna ácrata entonces sería muy interesante y entiendo las consignas y las movilizaciones para ver quiénes son los que se están moviendo ahora no creo que siempre ni sean exclusivamente neobanarquistas en los movimientos sociales participa todo el mundo también creo que hay infiltrados pero el decir que todos son infiltrados es el argumento fácil que siempre ha tenido la izquierda para explicar el problema en los movimientos sociales también hay tendencias violentas y eso desde los yuritas hasta ahora entonces tampoco basta con decir que son violentos y que la violencia viene siempre del estado es como el argumento invertido el poder siempre dice que la violencia viene de fuera y el movimiento siempre dice que la violencia viene del estado en realidad viene obviamente mayor de parte del estado pero también los movimientos sociales tienen elementos violentos ahora la última pregunta de cómo se puede cambiar el proyecto de nación la de Javier pues yo creo que elevando las propuestas yo creo que lo que hemos visto en al menos siglo XX es un estado que simplemente no oye no sé por ejemplo el movimiento yo soy 132 que se planteaba como problema cardinal la relación entre el poder mediático digamos y el poder político acabó en el programa sin filtro o sea lo único que fue capaz de conceder el poder a un movimiento tan importante fue pues les damos un espacio de la televisión o sea es la pobreza digamos la mezquindad de las respuestas que en la historia contemporánea de México da el estado no dan a mí no me dan mucho lugar a esperanzas entonces en todo caso creo que el soporte tiene que ser la movilización pero no nada es una movilización reactiva sino ya con propuestas políticas lo haré rápido la primera pregunta si fue dirigida a mí y qué pasó con los partidos políticos porque el 2000 se perdió todo una explicación es el tipo de partido que se hizo del poder regreso un poco a a un personaje que a mí en lo personal me cayó muy bien y que es Josío Villegas cuando en su artículo de la crisis de México un artículo muy gordo para ser artículo muy pequeño para ser libro y al final dice bueno y si la derecha llega al poder cuál es la derecha que puede llegar al poder pues el PAN fíjense es 47 y dice si el PAN llega por alguna razón al poder no va a saber qué hacer no tiene la capacidad de dirigir al país porque es un partido de clase media muy pequeña y muy alejada de de la mayoría de los mexicanos como veo lo del 2000 también lo ha de de manera muy rápida es que quien resquebrajó la ciudadela en donde se metía el PRI es la izquierda la izquierda abrió esa muralla pero se agotó en esa lucha y el PAN que no había luchado es el que toma el momento cumbre para hacerse del poder pero toma como su enemigo principal no a la antidemocracia sino a la izquierda el PAN inicia rápidamente una política de acercamiento con el PRI para neutralizar a la izquierda y no para hacer lo que la coyuntura permitía en el 2000 que es un ataque a fondo al autoritarismo y a las estructuras antidemocráticas por eso es que hace su alianza con el Baester entre otras cosas y por eso es que en los pinos llega Madrazo entonces al frente del PRI y Fox le ofrece vamos vamos nosotros ustedes del PRI y yo administrar el cambio en vez de lanzarse a fondo de ser capaz de tener un acto de digamos de estadista y un acto histórico se quedó muy chiquito por el miedo enorme que le tiene a la izquierda una izquierda que ya no es revolucionaria que ya lo está tomando el palacio de invierno ni quiere fusilar a los capitalistas ni quiere acabar con un sistema de producción es una izquierda ya básicamente pacífica electoral etcétera y sin embargo es tal el miedo que se organiza el desafuero de Andrés Manuel entonces esta coyuntura se pierde por lo pequeñito de quien asumió el poder formal y no es solamente Fox que era alto pero era pequeño en espíritu es pequeño todo el grupo y entonces en vez de aprovechar la coyuntura se repliegan en ellos y se hacen alianzas con el PRI y con las organizaciones corporativas del PRI y se perdió completamente la gran posibilidad histórica por primera vez es realmente hacer un cambio en la guardia que tenía el poder sin violencia por la vía de los partidos y manteniendo la idea de que a través de las estructuras se puede modificar la realidad no se modificó nada y yo también creo que Podemos bueno personalmente cada quien yo no le tendría ningún miedo a Podemos estar metidos dentro de la lógica de la institucionalidad están ellos sí aprovechando la energía el coraje la rabia de los españoles para hacerla constructiva por la vía de un nuevo partido me encantaría para mí sería la parte fantástica ya me podría yo ir de este mundo contento si algo así pasara aquí si surge un Podemos pero necesitamos entre otras cosas un Pablo Iglesias como el que está allá y la capacidad de crear estructuras políticas 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 permanentes lo del ejército el ejército es como diría como diría Churchill sobre la Unión Soviética un misterio envuelto en un enigma y quién sabe qué cosas para decir yo no entendía nada de lo que pensaba la Unión Soviética el ejército es una institución que se ha mantenido muy secreta no ha abierto no se ha abierto a la sociedad civil como otros el norteamericano es muy abierto el ejército norteamericano sí que es un ejército abierto y manda a sus mandos a todas las universidades posibles y acepta todos los estudios y tiene un jefe civil el jefe de la defensa de Estados Unidos es un civil aquí no aquí se mantiene esta idea de que el ejército es hasta el único perdaño que es el único que no es militar todo lo demás se mantiene como una estructura muy cerrada en particular el ejército la armada es menos cerrada la fuerza aérea menos cerrada son cerraditos entonces no conocemos bien al ejército lo único que sí sabemos es que la última vez que intentó meterse en política la pagó simplemente lo disolvieron que fue en 1903 es la vez en que se decidió ahora nosotros hacemos aquí las cosas pues sí se fueron toditos ahora sí que se vayan todos eso les pasó al ejército mexicano entonces está muy centrado en sí mismo yo creo que sí, sí le importa lo que esté pasando políticamente pero le importa más mantener sus privilegios como estructura corporativa y una de esas el secreto de mantenerlos es no meterse más allá de ciertos no le ha gustado estar en la guerra contra el narcotráfico hubiera preferido no meterse en ese pero bueno lo metieron pero sigue siendo una estructura muy difícil de 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 penetrar y de estudiar lo de Ayotzinapa que se que a diferencia de otros se hizo contra un grupo que estaba ya muy organizado eso es cierto si lo de Salvarcar y Allende no tenían ni Dios que los cuidara en cambio aquí sí hay una cultura de confrontación con el Estado y de organización propia y esa es una diferencia entonces quiere decir que el alcalde de Iguala además de asesino y brutal es un perfecto idiota porque no calculó lo que estaba haciendo metió a todo el sistema político en un pleito que era el de él ¿por qué hicieron eso? porque si se nota que para el alcalde y para el crimen organizado de allí los estudiantes de Ayotzinapa era un factor que metía ruido era alguien que podía actuar independiente como señalaba yo hace rato esto se ha convertido en pequeños estados y los normalistas vinieron sin permiso a actuar en donde son soberanos los el crimen organizado y eso es lo que no les perdonaron querían darles una lección de fondo y no midieron las consecuencias de una brutalidad que ya habían ejercido con otras personas con otros grupos era su forma natural de mantener su dominio geográfico político económico en la zona y los normalistas eran una normalidad en esa normalidad criminal que ellos tenían pero si si no han estado organizados si no han tenido conexiones fuera si no han tenido una tradición que viene pues desde que se fundó en los 20 esa escuela quizá no hubiéramos recibido el mensaje de la manera tan directa y que nos hizo reaccionar lo de el proyecto de nación para mí ese es un concepto que me tiene obsesionado cuál es el proyecto de Peña Nieto yo diría que si lo podemos ir calculando yo diría que el proyecto tiene es una se los propongo nada más como una hipótesis de trabajo que podemos ir perfeccionando la primera etapa es transformar la constitución para permitir el ingreso del capital privado a la única gran riqueza que le quedaba riqueza pública que es en los hidrocarburos ese era el proyecto todas las demás reformas la reforma educativa la reforma de la telecomunicación etcétera son secundarias no hay más que una reforma cambiar el artículo 27 que no había podido cambiar nadie lo intentó Alemán y Alemán se topó con Cárdenas cuando abrió para cinco empresas norteamericanas la posibilidad de los contratos riesgo a fines de los cuarenta y principios de los cincuenta y tuvo que dar marcha atrás entonces el proyecto de Peña Nieto es crear un nuevo actor un actorazo político en México una creación neta de poder que es introducir al gran capital nacional e internacional en el petróleo y con esa riqueza crear un actor que fuera suyo o por lo menos que estuviera de su lado el segunda parte de su proyecto es el año entrante es ganar las elecciones por un algo más que el 38% que se supone que ganó en el 2012 el proyecto del PRI es avasallar en las urnas a como den lugar ya lo vimos desde el principio cuando salió el video y el sonido de la reunión en Veracruz en donde se dijo expresamente como se debían de usar los fondos sociales para la compra del voto y estaba muy bien pensado como usar cada peso para que tuviera un rédito en votos lo único que no sabían es que se lo estaban filmando pero es una elección política de primera debíamos de volver a oír y ver ese video porque la lógica es aplastante entonces es el segundo elemento de su proyecto nacional volver a tener un PRI capaz de decir las urnas están conmigo y la tercera etapa es que en 2018 esto prosiga es un proyecto no de nación está disfrazado de proyecto nacional pero en realidad es un proyecto de el PRI y de un grupo dentro del PRI que es un grupo muy peculiar que es el grupo de Atlacomulco no es cualquier PRI es el PRI más disciplinado que existe es el PRI de 84 años que no ha perdido nunca una elección pero es un PRI que viene de ahí que no ha tenido proyección nacional no ha tenido experiencia nacional toda su experiencia para ellos México es Toluca y Toluca es México están encontrando ahorita uno de sus límites las formas de esa situación de estos horas de este día anterior de irritación de Peña Nieto y de decir estar en contra de mi proyecto bueno en contra del proyecto nacional que es su proyecto es cuando Carlos dice es que no ha tenido un discurso para esto pues es que no porque viene de un de un micro o de un mundo político un subsistema político el del Estado de México donde no hay oposición desde chiquito hasta ahorita no ha tenido oposición entonces esto se sale de sus experiencias vitales ¿cómo le hago con esto? cuando la tuvo pues usó de una manera muy imprudente la fuerza y se hizo un escandalazo cuando era gobernador entonces ahorita no no sabe pero proyecto yo diría que el proyecto del grupo Atlacomulco es el proyecto nacional del que él habla todo proyecto nacional es proyecto de un grupo que lo quiere confundir con el proyecto nacional en todas partes entonces ese es el proyecto de Peña bueno regresamos a mantener el diálogo de este lado o de este lado por favor esperen el micrófono para pasar de este lado también y ella y luego vos bueno para el profesor Illadez bueno ya en otras ocasiones había hablado sobre los grupos anarquistas pero en específico me gustaría saber como si existen algunos elementos de esta supuesta acción directa o como podríamos ubicar este concepto de acción directa en los anarquistas o no anarquistas de aquí y también si se supone que estas concentraciones o movilizaciones son parte de las universidades o las fomentan esta en que como podemos ver la misma división que existe en los acontecimientos por ejemplo en el poli lo que ellos tienen o los acontecimientos del fin de semana aquí en Ciudad Universitada esa parte ya compartiendo si se oye compartiendo la efervescencia y al mismo tiempo una especie de desaliento generalizado por esto de qué va a pasar con toda esta energía con toda esta creatividad cómo la vamos a canalizar quién la va a encabezar no porque necesitemos una cabeza sino porque una cosa de tal magnitud necesita ser canalizada compartiendo compartiendo todo eso mientras escuchaba aquí a los maestros pensaba es que este país tiene una enorme cantidad de agravios acumulados y actualmente una enorme cantidad de frentes abiertos no solamente con el tema de la violencia y el narcotráfico y no solamente frente al tema de la reforma energética sino a la enorme lista de fracasos que tendríamos que enumerar el fracaso ecológico el fracaso educativo el fracaso de las comunicaciones es una pista abrumadora pensando en el proyecto de país de pronto nos sentimos quién va a canalizar esto que tiene esta magnitud ahora bien tratando de enriquecer o hablar de la magnitud de las tareas que nos esperarían yo creo que no podemos sacar de la de la mesa de la discusión el papel nefasto verdaderamente no sé cómo calificarlo de los medios de comunicación masiva creo que si ese tema no está en las propuestas en los reclamos en las exigencias de lo que estamos viviendo ahora estamos ignorando algo fundamental Peña fue el candidato de Televisa Gracias aquí lo habían pedido por favor crítica bien para Lorenzo Meyer con el regreso del PRI al poder justo creo que el primero de diciembre se manifestaba un regreso de aquel PRI autoritario que concentra el poder absoluto de poder acabar con cualquier movimiento social que se le ponga encima con cualquier oposición entonces se manifestaba una vez la fuerza del Estado de alguna manera concentrada en el poder ejecutivo sin embargo con los hechos de Iguala y de Tlatlaya creo que que se pone en crisis tal fuerza del Estado y su capacidad de acción porque su acción respecto a estos acontecimientos ha sido muy retardada por lo tanto la pregunta es ¿podemos hablar de una crisis del modo político que concentraba o concentra o pretende concentrar el poder bueno concentrarse en el poder ejecutivo porque creo que pues si bien el modelo político en el que nos encontramos ahorita pues eso es lo que ha apostado en los últimos años concentrar el poder completamente en el poder ejecutivo y que a partir de ahí se empieza a tirar líneas de qué es lo que se va a hacer y justo ahorita el asunto es que con todas las movilizaciones que hay pues no hay que perder de vista que se está abriendo una pausa en la cual el Estado está perdiendo esta facultad este modelo pues liberal o sea porque en sí no es o sea es un modelo liberal a la mexicana que que pretende esto ¿no? y bien para para Carlos me me saca un poco de de dónde esto de que los movimientos son de confrontación ¿no? yo creo que hay que hay que matizar un poco eso creo que los movimientos de confrontación si es que se están dando se están dando en Guerrero ¿no? ya sí hay organizaciones que están completamente como apuntaban ¿no? este yendo a las sedes de gobierno incendiarla los tres poderes los tres partidos pues con la intención de declararse en contra de este sistema político entonces yo creo que tal vez en Guerrero es posible hablar de un movimiento de confrontación pero creo que este este modelo de confrontación completamente no está manifestado aquí en la ciudad ¿no? yo creo que aún aquí no llegamos a a un consenso de base social que nos permita ni siquiera hacer un movimiento de confrontación es un movimiento que exija ¿no? que le pida al estado una rendición de cuentas respecto a ahorita pues yo creo que el tema que está más en boga es la aparición con vida de los 43 compañeros normalistas y también creo que hay que recordar que este tipo de expresiones de confrontación se dan en un principio porque el gobierno es el que confronta el que ataca a la ciudadanía o sea yo desde mi punto de vista no es la ciudadanía la que va y ataca al estado ¿no? es el estado el que va y ataca incluso hay que señalar que es una a la parte de la sociedad más marginada más pobre es a la que se le ataca más es a la que siempre se le dan los golpes más duros ahora bien respecto a los movimientos radicales aquí en la ciudad de México creo que es relativamente sencillo ubicar cuáles son realmente esos movimientos anarquistas organizados que tienen como sus características la forma en la que operan e identificar a los movimientos radicales que pues se asumen como radicales pero realmente de ellos si son infiltrados del gobierno son infiltrados que se meten a la manifestación con la consigna de romper romper con la movilización y empezar a hacer las aprehensiones autoritarias ¿no? pues si ¿no? que te lleven al bote nada más porque andes pasando por ahí ¿no? hay gente que que va en las movilizaciones nada más porque se da un conato de violencia y se lo lleva ¿no? entonces pues dos preguntas ¿no? la primera respecto a lo que decía porque yo noté que parece que Sergio usted tiene una perspectiva de que una vía es una vía institucional o sea realmente existe o sea la vía institucional es una opción ahorita ya que pues la clase política que se encuentra ahorita en el poder pues como lo acaban de decir está completamente putrefacta ¿no? entonces una vía institucional yo creo que que tildaría más a a seguir bajo la misma lógica que en la cual está operando el Estado y ahora bien ¿esta vía institucional realmente daría una base social y bastaría para echar abajo a la clase política en decadencia? Gracias y la compañera por favor Bueno una opinión y una pregunta sobre el tema de las consignas creo que si bien es cierto que la configuración del movimiento en la ciudad es muy diverso y hay distintos actores Ayotzinapa vive el Estado ha muerto no necesariamente está vinculado o relacionado con la quema de la puerta del Palacio Nacional Yo creo que ahí hace falta la configuración de un actor que es el de movimiento estudiantil y desde las asambleas en las universidades desde las primeras semanas después de Ayotzinapa a pesar de las terribles declaraciones del rector Narro el señalamiento ha sido muy claro fue el Estado el Estado en sus tres niveles de gobierno por acción o por omisión porque pues sí está la estupidez de Abarca pero al mismo tiempo justamente esa configuración de un crimen en contra de un sector social político no solo estudiantes sino campesinos y socialistas y normalistas da una configuración particular que ha provocado desde muchos sectores la indignación hay algunos sectores que se indignan como se indignaron con el movimiento por la paz estamos hasta la madre que en realidad Javier Sicilia recoge del movimiento zapatista pero también hay un sector político que dice basta ya porque ahora el ataque es muy claro hacia una consigna política entonces el Estado ha muerto Ayotzinapa vive también es un mensaje creo yo desde el sector estudiantil que ha sido parte fundamental de las movilizaciones de caracterizar el crimen y de caracterizar el momento político en el que estamos luchando y hacia donde queremos llevar la lucha por una parte y la pregunta es ¿ustedes cómo entienden o ustedes ven una crisis en el Estado? las confrontaciones internas es esta caracterización del grupo Atacomulco desde luego que ayuda pero es evidente que a pesar de que ellos tienen el poder el gobierno digamos concentrado hay muchos otros sectores de la derecha que yo creo que nunca se ha ido del poder en este país que están jugando también ahí es un momento de crisis del Estado porque una de las consignas que también está sonando desde las movilizaciones en las pancartas en las redes sociales es Fuera Peña que es una consigna que viene incluso desde antes de que tomara el poder pero entonces digamos Fuera Peña tiene sentido en la medida en la que hay una crisis del Estado y esa crisis se puede aprovechar para desde abajo mover las cosas y tirarlo y recomponer algunas cosas a partir de la crisis que hay ahí pero entonces mi pregunta es ¿ustedes ven esa crisis y cómo la caracterizarían? Muchas gracias Una última participación y cerramos la serie Ah, un último dos Adelante Bueno, primero un comentario y después una pregunta un comentario en cuanto a con lo que dijo Lorenzo Meyer que fue el proyecto de Nación de Enrique Peña Nieto yo no creo que sea el proyecto porque dijo que era su proyecto o sea yo no creo que sea su proyecto precisamente es el proyecto que viene detrás de él sustentado por todo el grupo atlacumulco cuando Peña nada más es bueno yo pienso que es nada más como que la cara el que da la cara para todo entonces o sea el decir que o sea Peña cuanto a persona es el que está detrás de todo más bien Peña es el que da la cara para lo que está detrás de todo y una pregunta comentario ahí mismo cuando dijo que como Peña no encuentra o no encontraba una oposición real en el Estado de México a tal grado que usó la fuerza pública como la tengo de igual manera piensa que puede hacer lo mismo con las declaraciones que dio hace poco que dijo que va a agotar el diálogo pero el Estado está apto para el uso de la fuerza cuando a mí eso se me hace muy terrible eso se me hace una amenaza para mí no es otra cosa es una amenaza eso es una provocación y nadie bueno obviamente muchos lo ven pero muchos no lo toman así y a tal grado eso provoca entre otras cosas miedo y es lo que ha pasado y es lo que mucha gente tiene por eso mucha gente luego no vino ayer a la facultad o se espantó ya la facultad por todo lo que pasó aquí afuera que fue una crisis como de histeria como de miedo precisamente en la mañana es el ambiente que se vivió y es el ambiente que se puede vivir mañana y es el ambiente que se puede agudizar y más por estas declaraciones a mí se me hace una irresponsabilidad en cuanto a que después de todo esto se lance a denunciar eso que le está destarto para la fuerza pública cuando puede ser cuando es una una amenaza y pues también es una vieja práctica ¿no? tampoco es nuevo que el que friaga eso ok gracias y aquí adelante mi pregunta buenas tardes mi intervención o preguntas van en dos sentidos primero la crisis izquierda quisiera ver su estructura en el en el sentido que veo en la Ciudad de México un PRD más hecho PRI que PRD en el sentido de Mancera ¿no? primero de diciembre y estos actos represivos que evidentemente sabían y no todo todo esto una crisis del PRD que yo pregunto si no nos están tratando de tildar ingenuos de ¿en verdad no sabían de abarcar? o sea en algunos programas en algunas mesas con Carmen alista he escuchado que los partidos tienen unos apartados de inteligencia enormes yo creo que o una visión posible es el PRD sin tener bastiones más que el DF Guerrero Oaxaca tal vez tenía que aliarse con donde abarca tal vez era más bien un actor posible de mantener ¿no? un lugar político y veo una crisis de la izquierda y mi pregunta va en el sentido ahora en el otro sentido de si ven ustedes un personaje o sea no sé no encuentro siento que hay algunos silencios de personas importantes por ejemplo en la campaña de Andrés Manuel se escucharon las voces esperanzadoras del movimiento progresista con el ex rector Juan Ramón algunos economistas Drucker cosas que que tildaban de esperanza en el sentido de que había ciertos actores posiblemente políticos desde las clases intelectuales que podían encabezar lo que decían acá yo creo que sí un movimiento necesita cabezas o sea yo no recuerdo tal vez sea ignorante que un movimiento no las tenga o sea todos los movimientos tienen una cabeza que que efectivamente como un cuerpo te dictan a dónde van y en el sentido pregunto esto por sí porque y también viene desde el miedo la pregunta si no es por la vía institucional que un partido o un grupo intelectual levantara citaban el caso de España que en México no parece ahí es donde yo creo que hay un silencio intelectual un silencio de autoridades morales y viene por ahí también no sé en el sentido de que el PRD está totalmente callado en una crisis tremenda donde su autoridad moral está más cercano a salirse que a dictar hacia dónde va y creo que es la única autoridad creíble en el partido que está a punto de caerse y por otro lado decía el compañero también yo veo algunos signos más preocupantes que el 68 en el sentido que el 68 creció de no saber manejar un problema entre dos escuelas aquí nace de algo mucho más grave es un crimen de lesa humanidad del Estado contra uno de los grupos sociales que más le duelen que es los estudiantes porque históricamente le han dolido pero ¿hacia dónde puede ir esto? y si hay alguna figura que tal vez no haya levantado la mano que posiblemente levante la mano para hacerlo institucional y si no ¿hacia dónde va? Bueno muchas gracias yo soy moderador pero también quiero preguntar trataré de ser breve son dos problemas que considero centrales y retomando también las participaciones de los compañeros fue el Estado ese es el reclamo y fue inicial fue el Estado y el otro asunto es justicia para Atenco digo para también para Ayotzinapa que ese es el digamos eso es lo que ha perseguido Atenco ha perseguido también a Peña Nieto y es que está ahí es es el mismo asunto y los dos fueron ataques políticos no es un asunto de cantidad y yo creo que no es un asunto de solo crimen de Estado digo solo crimen organizado es el crimen organizado por parte del Estado en ese sentido creo que hay una crisis de Estado y creo que en el momento en que la gente pide justicia y acusa que fue el Estado entonces la pregunta que el movimiento tendría que hacerse es y entonces a quien se le pide justicia si fue el Estado y esa 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 pregunta las organizaciones en Guerrero la han planteado con las autodefensas es decir hay que hacer justicia nosotros ¿no? el movimiento y en ese sentido digamos la pregunta justamente apuntaría en este en el sentido de si hay una crisis de Estado este y si no hay una tentación de una refundación autoritaria surgida de las provocaciones no hay que olvidar que no fue solo la desaparición de los 43 estudiantes y la muerte de 6 personas 3 de ellos estudiantes sino que años antes había la policía disparado y matado a dos estudiantes de la misma escuela y no fue en igual y años antes habían entrado a la escuela la policía ¿no? hay una foto emblemática donde está la bota de policía con el escudo que dice policía ¿no? y está un estudiante de Sinapan debajo de la bota ¿no? entonces creo creo que hay una serie de provocaciones me sumo a la reflexión en ese sentido y una tentación de una refundación autoritaria que desaparece las posibilidades políticas ¿no? o las va a reducir ¿no? al máximo y en ese sentido la pregunta sobre los movimientos sociales y más concretamente sobre las organizaciones sociales la izquierda tiene una gran tradición en organizaciones sociales porque el PRI no le dejó otro espacio y este espacio de política pasaba por los movimientos sociales y no por la formación de partidos cuando se legalizan los partidos empieza una serie de iniciativas en pos de darle sentido institucional a una serie de propuestas ¿no? pero está clarísimo que las formas de partido de izquierda actualmente están agotadas y en ese sentido la pregunta es ¿qué papel juegan los movimientos y organizaciones sociales en la refundación de un Estado si pueden jugar un papel o no? bueno eso en relación a la participación ahora me toca empezar bueno como en en esta reunión como en toda reunión de iguales las preguntas no son preguntas en buena medida son también otras hipótesis otras reflexiones creo que debemos de tomarlas como tales y no es necesario responder porque seríamos redundantes en más de un sentido pero hay algunas de las cosas que se que se dijeron aquí que me yo también las comparto como como dudas y quizá la más importante para mí la que personalmente me deja con una gran desazón y todo el día y todo el día hasta que me duermo es como canalizar como canalizar esta energía que se puede simplemente frustrar al final de cuentas y dejarnos peor de como estábamos más desanimados más desmovilizados porque si una movilización así no llega a ningún lado va a ser muy difícil volverla a levantar en otro momento yo no tengo una respuesta las preguntas y hipótesis que se han salido de parte de ustedes tampoco encontré una respuesta creo que estamos en un momento en donde es una gran incógnita la única esperanza que tengo es que como la ciencia política no es una ciencia muy científica a veces nos dan sorpresas las circunstancias y espero como Maquiavelo que cuando ya se le agotó toda su teoría sobre el príncipe dice pero queda un último punto el de la fortuna es decir la parte desconocida en estos procesos tenemos que aprender del pasado tenemos que ser muy conscientes del presente pero también habrá la posibilidad de una de una sorpresa es lo que me gustaría que nosotros mismos nos sorprendiéramos siendo capaces de construir canales que no existen ahorita para que el movimiento social llegue a ejercer la presión por lo menos mínima para modificar algunos de los puntos centrales de lo que es hasta ahora la estructura colectiva pero se dijo en dos o tres de las preguntas el uso de la fuerza el temor se dijo el temor a la a la represión creo que eso lo debemos de tener todos en cuenta la naturaleza del sistema histórico mexicano por lo menos desde el fin de la revolución mexicana es usar dos cosas para mantener el control primero la cooptación este es un sistema que ha cooptado más que reprimido absorbe aquí y allá hace negociaciones pero cuando ya no ha podido usó la fuerza y ya sin ninguna sin ningún límite al estilo al estilo igual a con los de Ayotzinapa es la fuerza hasta el grado máximo eso sí tenemos que tenerlo en cuenta ahora cómo usó la fuerza las últimas veces cuando la usó mucho el 68 el 71 y toda la guerra sucia de los años 70 tenía una cuartada la cuartada era la guerra fría era la lucha mundial entre el bien y el mal la lucha de los buenos demócratas contra el comunismo perverso malvado y todo el que levantaba la cabeza contra el régimen era puesto inmediatamente caracterizado como parte de las fuerzas del mal hoy Peña Nieto lo vuelve a usar pero está desfasado también dice que hay alguien hay algo que está que se está proponiendo desestabilizar hay hay implícito un revivir de las antiguas formas previas a la represión es como al filo del agua ya se ve que va a llover entonces este es el momento anterior cuando se dice es que hay alguien hay algo hay unas fuerzas que están conspirando contra el bienestar de la nación etc esa la historia nos dice que esa es la etapa previa para la represión pero tiene espero que tenemos un aliado internacional ahora que en el pasado no lo era en el pasado más bien la fuerza internacional iba al apoyo de del sistema antidemocrático mexicano porque le convenía porque era lo adecuado en la guerra fría ahora tenemos un cuestionamiento impresionante de Peña Nieto hoy en la ayer en la noche estaba yo leyendo el Economist es un tiene tres artículos sobre México pero la parte central es una crítica profunda entonces si el gobierno mexicano decidiera irse por la represión no va a encontrar el ambiente del pasado ya no está ya no está vivo ya ese pasado sí ya pasó no habrá pasado el pasado de su propia historia que sí tiende a usar la represión y se ha hay un periodista que ha hecho una reflexión señalando que dentro al interior del gobierno de Peña Nieto se dice cuando lleguen los muertos entonces se usará la fuerza en este país los muertos se pueden poner cuando se quiere se siembran se usa la provocación hay el problema de cuando son auténticamente violentos los violentos y cuando están dirigidos pero sí creo que el uso de la amenaza del uso de la fuerza sí se siente en los últimos discursos pero tiene pocas espero que tenga pocas posibilidades porque el entorno en el que se mueve y que le importa muchísimo a Peña Nieto es el entorno internacional la confianza internacional y si esto se pone más mal aunque haya privatizado todo el petróleo va a estar muy difícil que se den lo que ellos buscan las inversiones masivas externas para extraer lo que quede de los hidrocarburos pero sí habría que tomar en cuenta esto de de la violencia y la pregunta varias veces de la crisis del estado ¿cómo definir una crisis del estado? en realidad hace tiempo que el estado mexicano está en crisis porque sus instituciones son muy débiles lo que pasa es que en el pasado no se habían visto esas debilidades que estaban presentes allí es un estado que está en crisis en primer lugar pero no puede tener recursos suficientes es de los estados que menos recursos tienen entre bueno habrá algunos muy poquitos que tengan menos que México pero en proporción el estado mexicano tiene muy pocos recursos económicos el hecho de que haya autodefensas que alguien haya salido a jugar el papel del estado y que tenga legitimidad en su zona es que le ha quitado la legitimidad central al estado el estado no puede permitir que haya otra fuerza armada actuando salvo que sean en fin el crimen organizado al que se persigue al que se condena pero las autodefensas son legítimas a ojos de la población y el estado ha aceptado su legitimidad allá hay una crisis enorme un estado que no puede a pesar de tener como 220 mil o 230 mil elementos entre ejército y armada más los de las policías y no puede mantener el orden mínimo que en Guerrero Hobbes lo dijo hace siglos perfectamente claro el estado si tiene una razón de ser es la protección de la vida y los bienes de los súbditos si no los protege no tiene razón de ser y en más de un sentido el estado mexicano hace tiempo que no puede protegernos si hay una crisis de estado si existen varios grupos dentro del PRI y el de Peña Nieto que uno lo personaliza pero claro que no es Peña Nieto es un grupo una serie de intereses pero puede ser que dentro de ese mundo tan complejo que es el PRI y el grupo que ahora está en el poder haya otros que estén allí más que dispuestos yo no sé quién pero se me haría que Mario Fabio Beltrones podría muy bien decir oigan si yo me había propuesto desde antes me quitaron la posibilidad pero mire yo sí sé porque yo he estado aquí en estas bregas desde hace mucho tiempo y tengo un polmillo más grandote que el de Drácula y este jovencito pues sí se ve muy bien en Televisa pero no tiene mucho que hacer cuando las crisis son esos momentos en que el liderazgo tiene que salir o no está no está porque no hay posibilidades de hacerlo ya y ahorita yo diría que está más bien por el lado de que entre otras cosas la crisis está mostrando que no existe la capacidad de ya sea bueno o malo en su proyecto el chiste es reaccionar como líder pues no no está reaccionando bien así que finalmente quiero nada más esto de la refundación autoritaria yo creo que sí tienen ganas pero no creo que tengan posibilidades porque la sociedad mexicana sí ha evolucionado claro que más que en otras partes en el débil la capital es un un ejemplo de una evolución rápida de la cultura cívica política mexicana la fundación autoritaria se hizo inmediatamente después de la revolución desde antes de que existiera el PRI el PNR el PNR nace por una crisis del grupo político con el asesinato de Obregón pero ya necesitaba desde antes eso pero es una sociedad rural poco educada con muy pocas posibilidades de comunicación entre sí la sociedad mexicana ahora es totalmente distinta de esa que se pueden refundar autoritariamente está el caso de Egipto pero en Egipto el ejército tuvo que salir porque el ejército es la única institución en Egipto que funciona para mal de Egipto pero es la que funciona en México no creo que el ejército funcionara francamente podrá hacer muchas cosas pero no hacerse cargo directamente del poder entonces si si hay la tentación pero creo que nosotros somos un factor que puede impedir lo mismo que el mundo internacional que ahora le está pidiendo puestas a México y viene a Amnistía Internacional y le dice viene el Human Rights Watch y le dice y vienen todas las organizaciones y lo ponen como al perico al gobierno todas le encuentran defectos está a la defensiva es muy difícil la refundación autoritaria pero no debemos descartarla como una posibilidad siempre tengamos eso en mente más nos vale si no se da es bueno pero tenerlo en mente aunque considero que la sociedad del 2014 mexicana hace muy difícil esta refundación y si se intentara se va a intentar en los sectores más desprotegidos en los sectores más pobres allí es donde podría asentarse desafortunadamente son los que pueden controlar mejor con las técnicas tradicionales del PRI si lo puede hacer intentar hacer el gobierno de Peña Nieto pero espero que no se meta por ese camino aunque su discurso último se ve irritado porque le ha fotografiado su casa y le están haciendo algo no es de él eso es cierto bueno la renta o algo así yo también me referiré a tres cosas que más o menos pueda articular digamos en varias de las preguntas los neonarquistas si existen hace en diciembre del año pasado hubo un congreso del Che Guevara en el que vinieron anarquistas de varias partes del mundo y parte de la disputa por el Che Guevara era justo por eso vinieron italianos vinieron estadounidenses e incluso eso está consignado en la prensa a uno de los italianos lo regresaron el gobierno mexicano no dejó entrar al país lo regresaron del aeropuerto entonces yo no niego que haya infiltrados o que sea importante contingentes esto de los infiltrados veo por ejemplo la foto del que aparece creo que fue en el Universal en Palacio me da la impresión de que si es infiltrado pero negar la existencia de los neonarquistas creo que es hacerse tontos esto es yo los he seguido en los últimos no sé uno o dos años y si han realizado acciones que si bien es cierto pues están ocultas en una violencia mucho más general que vive el país tampoco uno puede decir no puede decir que no exista le enviaron una carta con un explosivo a Norberto Rivera le enviaron una carta con un explosivo a Mancera cuando era procurador también a empresarios etcétera etcétera entonces yo no creo que haya que cerrar los ojos hacia eso insisto si hay evidentemente infiltrados pero también hay grupos violentos dentro del movimiento social y bueno eso por un lado por otro lado lo de lo de la crisis del Estado o sea yo admito digamos que el Estado no funciona en muchos aspectos pero si concluimos trajantemente que hay una crisis del Estado lo que seguiría es una revolución entonces a mí es lo que me preocuparía mucho de las conclusiones que saquen los jóvenes de esa consideración esto es cuando se habla en términos de la teoría política la teoría del Estado de una crisis es que ya están realmente colapsadas las instituciones yo no quiero hacer ni una defensa de las instituciones mexicanas ni decir que están mejor lo que están pero eso es la antesala de la toma del Palacio de Invierno entonces les sugiero que lo piensen a la hora que saquen sus conclusiones pues nos siguen pagando nuestros salarios en las universidades sigue funcionando el metro etcétera etcétera nada más que lo tomen con precaución si valoran más la coyuntura y consideran que esto digamos ya está en ruinas y se va a caer la tentación digamos de darle el último empujón puede llevarlos a cometer errores bastante grandes y eso lo digo con una de las otras preguntas es el movimiento estudiantil aparte de que no ha saltado digamos a una postura política lo que señalé al principio en mi intervención tampoco ha traído a otros grupos sociales no se haga la ilusión que los estudiantes van a hacer la revolución ni mucho menos eso tampoco ocurrió en el 68 mientras no haya sectores fundamentales de la producción de la economía y del país que se movilice no va a pasar de ser una revuelta si sea muy importante entonces no creo ni que el Estado esté colapsado tiene grandísimos problemas y yo creo que por eso me parece importante construir una opción pero tampoco creo ni que esté colapsado ni que haya fuerzas sociales que estén ahorita en condición de de confrontarlo o de hacer una digamos de sustituirlo es en el movimiento si nos salimos de Guerrero y de algunos lugares del interior del país es un movimiento fundamentalmente estudiantil mientras no se movilicen grandes sectores de la población que tienen un impacto mucho mayor en la producción distribución de bienes etcétera ya se mencionó al ejército hace rato tampoco va a ocurrir gran cosa bueno muchísimas gracias muchas gracias al doctor Carlos Illades al doctor Lorenzo Meyer por su tiempo sus palabras esta es una de las iniciativas del diálogo como bien lo dijeron el diálogo se ha continuado en los pasillos en los salones de clase en reuniones en asambleas en instancias colectivas etcétera etcétera les agradecemos mucho su presencia y seguiremos promoviendo en los distintos encuentros a partir precisamente de la iniciativa que hemos empujado desde el semestre pasado y aquí lo dejamos por hoy y seguimos discutiendo muchas gracias aplausos aplausos aplausos